¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio de El Lavadero. Donde sacamos los trapitos al sol, sí señor. Y en esta ocasión estamos en un martes nuevo, en un martes guionado, en un martes en el que pues ya saben que hablamos de algún tema en específico, sea películas, música o cualquier otro tema que salga. Y en esta ocasión vamos a hablar este martes de una banda que tal vez no es muy conocida, por eso vamos a platicar, la cual se llama Jart Act. Así es. Esto tómenlo como un video de recomendación, porque si... ¿Tú conoces a alguien que escucha esta banda aparte de yo? Bueno, de mí. Sí. Ok, yo no. Entonces pues puede ser que alguno de ustedes no la conozca o que sí, si la conocen pues quédense escuchando un poquito más de la historia. Si no la conocen pues quédense porque confían en nuestro gusto musical. Así es. Entonces este video también sirve como un after porque pues este, el sábado de esta semana, de esta semana no hay video, pero nosotros vamos a verlos en el Foro Puebla en la Ciudad de México. Entonces también este video funge como un after para cualquier otra persona que va a ir y o vas a acompañar a alguien y no sabes mucho, pues te vamos a platicar más o menos de esta banda. Pero antes de empezar, ¿cómo estás? Bien, la verdad emocionado y agradecido por un Ticketmaster porque sacaron su Concert Week de 2x1 hace como un mes, dos meses. Y dieron boletos, andaban andando hasta el 2x1. De hecho, o sea, un poco enojado, un poco agradecido porque estaban andando al 2x1 los del Corona, los de The Hives y estos de Yard Act. Y nosotros ya teníamos comprados Corona y The Hives, entonces pues, ¿cómo íbamos a hacer que no se iban a vender? Pues no había... A mí solo me molesta el de The Hives, el del Corona no, porque... Tú sí los agarras en fase 1. Yo sí los agarré en fase 1 y el 2x1 es por abono, no por día. Por eso, pero pues el abono está bien. Pero es fase 3, ¿no? Fase 2. Fase 2, abono 2x1, yo digo que está bien. ¿No es fase 3? No es fase 2, según yo está en fase 2, no ha pasado en fase 2. Bueno, yo creo que es fase 3, pero sí. Entonces, pues... Ah, y esto nos salió en 300 pesos. Por eso los compramos, costaban 300 pesos. Y dijimos, ¿por qué no? Entonces, pues vale la pena. De hecho, había muchas otras. También estaba Mother Mother, estaba Idols, estaba Blink, que tampoco estaba en video nada. Y ya hay un chingo más de bandas que se... Fuertes, fuertes, creo que era Blink y el Corona y el... ¿Cómo se llama el del reggaetón? El de reggaetón. El Flowfest. Y Peso Pluma también. Y Peso Pluma también, Nathan Elcano también. Fue a finales de agosto cuando fue esta venta. Y ya. Hubo varios... Seagrass After 6 no entró. Ese sí se está vendiendo, sorpresivamente. Sí, Seagrass After 6 no entró. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con una intro. La intro no va a ser tan larga porque, como se podrán dar cuenta, es una banda relativamente bastante reciente. Muy reciente. Y ya después vamos a pasar al guión habitual, solo que en el guión habrá algunos cambios en donde, pues... Como no es tan extensa la parte de los álbumes y canciones, pues vamos a tocar un tema de qué bandas asociamos con esta. Entonces, si te gustan esas bandas que vamos a mencionar, también te va a gustar esta banda o es posible que te guste. Así es. Entonces, pues vamos a empezar. Y la pregunta es, ¿qué es Yart Act? ¿O quién es Yart Act? ¿Por qué Yart Act? ¿Qué Yart Act? Yart Act es una banda de rock británica de Leeds West Yorkshire en Reino Unido. Así es. Compuesta por James Smith, que es este de aquí, que se parece a Dwight, como diría Mariano, el cual es el vocalista principal, no toca ningún instrumento particularmente. Luego tenemos a Ryan Needham, el cual es el bajista, el cual es este de aquí, el otro de Lentes. Y por el otro lado tenemos a Sam Shipstone, el cual es el otro guitarrista, que es este de aquí. Y por último tenemos a Jair Russell, el cual es la batería, que es el de acá, el más chiquito. Antes de formar la banda, el vocalista James Smith y el bajista Ray Needham habían sido miembros de otras bandas que trabajaban o tocaban en la misma serie de Leeds. El primero, que es Smith, que es el vocalista de Lentes, fue parte de una banda que se llama Post War Glamour Girls. Esta banda, que se llama Post War Glamour Girls, pues es una banda igual, que es del mismo movimiento, que es la que está en la siguiente imagen, la cual es del mismo movimiento, que es como punk, post-punk. También tienen letras y sátira política en las letras. Como tal, es una banda que creo que está bastante bien. De hecho, es la que más me gustó de las tres ondas que vamos a mencionar. Les voy a poner una canción que se llama Little Land, que es esta de aquí. No es el mismo vocalista de Idols, yo pensé que sí porque sonaba bien parecido, pero no. Como les puedo decir, es una banda que prácticamente en Spotify tiene 494 oyentes mensuales. O sea, nosotros tenemos más suscriptores en YouTube. Así es. Ellos tienen 494 escuchas, pero extrañamente es un artista verificado. No sé cómo funciona la verificación de Spotify, la verdad. Creo que nada más tienes que decir de, oye, voy al SAT. No, no sé, la neta, me gusta la música. Actualmente, ellos de hecho, nada más, tienen tres álbumes en total. O sea, sí es una banda en realidad bastante establecida, diría yo. No tiene ni siquiera descripción, pero pues es una banda que pues en su momento creo que pues... Pues era de la escena de Leeds, ¿no? Era de la escena de Leeds. O sea, es una escena de tabernitas, pops. No, allá no se llaman Just Fungis, tienen otro nombre. Pero igual conciertos en... En bares. En bares, en... En ferias, en venues. Entonces, es chiquito. Aunque digamos que Leeds, pues ya sabemos que es una de las... Pues de las ciudades más importantes en Reino Unido en cuanto a festivales. Es una capital de la música, en general, porque de ahí salen muchísimas bandas. Entonces, pues sí. En general, todo Reino Unido. No sé si has visto alguna foto de un mapa que tiene como que de cada ciudadcita. De donde es cada banda, entonces sí, está cañón. Bastante. Luego tenemos Needham, el cual tocó en Menas Beach, que es esta banda. Menas Beach, como pueden ver, es él. Aquí está, en el centro de lentes. De hecho, era principalmente en esa banda. Ok. Y de hecho, como dato curioso, estas dos bandas, las que mencioné, lanzaron un EP de video juntos en 2016. O sea, realmente ya se conocían de que era una banda que labría la otra o tocaban en mismas fechas o tocaban en mismos lugares. Y pues debido a esto, tanto Smith como Needham discutieron la posibilidad de formar una banda juntos. Obviamente, escondidas. Un plan que finalmente se hizo realidad en septiembre de 2019. Oye, oye, ¿y si abandonamos? Sí, en septiembre de 2019. Hay que huir juntos. Menas Beach, igual es una banda de la misma ola. Esta es un poco más famosa. Les voy a poner una canción que se llama Common... No, Tastes Like Medicine. Ok. Con un poco más famosa nos referimos a... Poquito. Con un poco más famosa es que ellos tienen 1372 oyentes mensuales. Tampoco tienen descripción. Pero sorprendentemente, estas dos bandas son dos bandas que se escuchan muy bien. O sea, sí son... Sí, sí, sí. Se escuchan bastante bien. Para hacer bandas así, tienen bastante buena calidad de grabación. Y de hecho, bueno, para mí es un... El This Is Men As Beach. O sea, cuando una banda tiene el This Is, es una banda que... No sé, digo... Ya tiene tantita más. Tiene tantita más, este... Su descripción no es nada. De hecho, es muy raro. Solo pusieron que iban a sacar su nuevo álbum. Que no salió. Hasta donde yo sé... No, sí salió. Hasta donde yo sé... Menas Beach, él que es Needham, pues sí sigue siendo parte. Solo que ahorita Yartag ya se fue a la bestia, ¿no? Entonces, pues está ahí. Y por último, los últimos dos que reclutarían al guitarrista Sammy Robinson y al baterista George Stowett, quienes tocaban en Tree Boy and Arc, que es la última banda de la que vamos a tocar. La cual es esta, la cual sorprendentemente de ahí viene nuestro... De ahí viene nuestro guitarrista y de ahí viene nuestro baterista. Los cuales, casualmente, esta es la banda más popular de las tres. Esta, de hecho, sí tiene sus buenos... Sí, despido un poco más. Sus buenos 6142 oyentes mensuales. Sí, nos estamos uniendo bien, ¿no? Creo que hasta mi mochila tiene... Son realmente bandas que sí son muy, muy de nicho, al menos de leads, pero al menos estas tres bandas, realmente de ahí salieron diferentes integrantes que fueron los que hoy conocemos como lo fue Yartag. Durante este episodio, Romy se abandonó en el grupo, lo que le llevó al reclutamiento de Sam Shipstone y, pues, al final ellos son los cuatro que son Yartag. Ahora, esa es básicamente la historia. Como les digo, se unieron apenas en 2019, o sea, no tienen nada. Ahora, hablemos de su estilo. Antes del anuncio de su álbum debut, la banda solo había lanzado un total de cuatro sencillos de forma independiente. Luego, estos sencillos se copilaron en un EP titulado Dark Days, lanzado en 2021. Los críticos han categorizado a la música de la banda como post-punk, ya que la banda se mantiene en sus dos últimos trabajos y sus únicos trabajos, experimentando con estilo como el jazz, la electrónica, el funk y destacando también la intersección frecuente entre el arte y la política, incluyendo la teoría crítica y ya metiendo cosas, al menos de cultura popular, al menos del Reino Unido, como es arte moderno, cine, literatura. Y, por supuesto, se combina con el indie rock y a menudo haciendo uso de elementos del italo disco de los 70s, el hippie de los 90s y el indie rock de principios de los 2000. O sea, agarraron de todo. Exacto. Con todo su elemento independiente y en busca de romper el cliché de la metamorfosis que hoy está teniendo el género rock en general o el género punk, sus letras son a menudo políticas y discuten la oposición a temas como el capitalismo, la gentrificación y la clase social, más centrados en la clase social, ya que, pues, Leeds no es una región que digas, ah, como caga dinero, más que una vez al año cuando es el festival. Sí, sí, sí. Pero fuera de eso no es una ciudad que presente un derrame económico tan grande como lo puede ser Manchester, por ejemplo. Sí, no, no, pero no tiene así que digas ciudades o tototas en todos lados, no, no, en Miami. Mayormente son, pues, pueblitos. Entonces, pues, realmente Inglaterra sí tiene mucho sustento, principalmente del fútbol, por ejemplo. Ajá. Entonces, de ahí, pues, ya nos podemos ir a... Los equipos locales es como que de... Sí, 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 sí. Entonces, sí, es un país chiquito, pero la verdad es que tiene muy buenas cosas. De hecho, la canción, sus canciones entran como un poco en humor negro, incluso sí decir como sí, en Inglaterra muchas veces le lleva la verga, al menos a la clase obrera, pero no la pasa mucho. Entonces, pues, sí son surrealistas a veces, y eso se ve, por ejemplo, en la canción de Payday, que literalmente es toma el dinero y corre. O sea, es como de ya acabó tu jornada laboral, toma el dinero y corre, ya no hay nada que hacer. Entonces, es eso. Ahora, pasando a su primer trabajo, el cual es The Overload, el cual, pues, lo están viendo. Es una portada que, por más que busquen en internet, en wikis, entrevistas a ellos, no sé qué decían con este álbum. Sé lo que dice en el siguiente, pero en este no. De hecho, nada más dice la Y aquí, Yard y Act. Supongo que como un vinil, no sé. No sé. Habrán dicho un video, oye, diseñame el logo. Ajá, nada elaborado, no sé, tal vez le pidieron a un hipster en una cafetería, no lo sé, pero ahí está. Este álbum se lanzó el 21 de enero del 22, del 2022, y el grupo, en ese momento, era alguien a seguir. En la lista de finalistas de Sound 2022 de la BBC, los categorizaron como una banda a que échale ojo. Así es, madre. Echale ojo. Echale ojo, exactamente, mucho ojo. El grupo también fue nombrado uno de los mejores artistas nuevos de 2021, según Pashté. Y el primero de julio de 2022, se lanzó una versión regrabada de 100 Endurance, con una colaboración con Elton John, la cual incluye, pues, una canción que ahorita es parte de ese álbum, la cual es un cover, o una readaptación de la canción de Tiny Dancer de Elton John. La letra es la misma, solo cambian bastante los elementos en general. Muchísimo. Mucho. De hecho, te tardas en detectar que es Tiny Dancer de Elton John. Lo cual es raro que hayan colaborado con Elton John. Porque Elton John es Elton John, ¿no? Sí, sí. Pero ya vemos que también es bien colaboración, o sea, se agarra con todos de las colaboraciones, ¿sabes? O sea, es un poco core, pero en eso. Ni tiene letra. O sea, ahí se escucha un poquito el piano de Tiny Dancer, pero realmente es prácticamente todo lo que es. Tiny Dancer. O sea, digo que es eso porque colabora con Dua Lipa, colabora con Gorillaz, entonces sí. No es como que digas así, ay, qué exclusivo es colaborar con Elton John, pues ya no tanto. No tanto. The Overload de Yardak no solo es un disco de guitarras ferozas y letras desenfanadas, que siempre agradece el respetable como sonido elegante, sino que además guarda tras de sí una acidez y un humor negro y consciente de las clases que pone, y más con toda la historia de vida del vocalista James Smith, la cual en realidad no es tan conocida porque él en sus entrevistas nada más dice como de... Y la pasé feo. No, o sea, no feo, pero dice, no, pues era como cualquier morro de élites. Mi papá trabajaba en una fábrica, mi mamá trabajaba igual, y pues nada más un día dije, voy a agarrar una guitarra y pasó. Entonces, de hecho, no sé cómo funciona el sistema educativo de Inglaterra, no sé si sea como en Estados Unidos que la universidad es como sacar como un titulito como de oficio y ya luego te vas a la universidad, ahora sí a la carrera, porque en Estados Unidos al menos es así. Y aquí no, aquí es prepa y ya carrera. O bueno, no, es porque, por ejemplo, en la normal, hay escuelas en las que sales con oficios. Y hay unos bachilleratos técnicos que también sales ya con oficios, según yo, entonces sí. Yo creo que también les depende. Pero según yo, eso sí es regla en Estados Unidos, ¿no? En el sistema educativo de Estados Unidos. Que tienes que salir con una... No, pero... De carpintería o algo así. No, pero, o sea, no te puedes ir directo a la universidad. O sea, saliendo. Porque según yo, ellos tienen más años. No, según yo, saliendo de la prepa o... Bueno, es que ahí es como... High school. Eighth grade en high school. Bueno, no, el high school es secundaria, ¿no? No, es middle school. Middle school, ok. Y la primaria es elementary school. Y sí, en Reino Unido, la verdad, no sé bien cómo funciona. Bueno, no estoy a nada de este güey. Entonces, ya. Con eso ha pasado, pues, tenudo de más. ¿Queda tener como cinco años más que tú? Yo creo, debe ser muy joven. Desde la gentrificación, el consumismo o el auge de la derecha en Reino Unido, pocos son los asuntos de Estado que se libran de la mordaz y perspicaz dosis de Spoken World, incendiara de Yartac, los cual, de hecho, sí le ha causado cierta censura, al menos en ciertas ciudades de, pues, una derecha más rigurosa, al menos en toda esa zona de Inglaterra. Aunque también contemplan combinaciones menos aceleradas con las que rebajar la tensión, como las resultantes de las cálidas melodías encontradas. Entonces, sí, tiran sátira, pero a la siguiente canción como que relajan un poco. Ya todo es bonito. Y luego trae un madrazo. Entonces, es como un balance que ellos encontraron. Como si una caricatura de ellos mismos se tratase, The Overload es un sólido y paródico retrato de esa Gran Bretaña decadente, dibujada a través de 11 pistas que, además de confirmarnos todas las debilidades que segregan a la gente, también nos da esperanzas para convertirlas. Un elemento que, de hecho, en su música se hace muy interesante después. Porque, sí, en sus canciones, sí, a veces, al inicio, o lo que te va relatando, porque muchas veces es como algo que te está contando algo, sí es algo, pues, negativo. Pero el vocalista tiene una perspectiva diferente a eso, porque él piensa que sí puede haber un mejor día, o que sí se puede mejorar y no quedarse en ese hoyo. Pero eso se explica mejor en su siguiente trabajo, el cual es Where's My Utopia. Esta portada está más o menos explicada. Es un... Aquí se les conoce como Godínez. Allá sería como un trabajador... No de... No de... No sé. No un obrero de fábrica, sino como un... Un oficinista, un Godín. Pero, pues, que básicamente, pues, está como quemándose vivo. Porque tiene hecho su maletita, tiene el teléfono, y, pues, está quemándose vivo, ya casi incinerándose. Y, de hecho, la verdad es que se va a sonar un arte, pues, bastante padre. Me gusta. A mí me gusta cuando le ponen ojos y cara al sol o a la luna. Siempre. Con eso ya me ganas. Y siempre el sol, pues, está viendo, está juzgando. Entonces, está bien. Ahora, este salto ya fue más interesante, ya que fue coproducido junto a Remy Cavalc Jr., el cual es el productor musical conocido por ser la voz de Russell en Gorilas. No, o sea, el baterista... No, no es en los entrevistas. Exactamente. O sea, es el baterista de la banda... Ficticia. Pero nada más la voz. Nada más la voz. De un baterista que ni canta, entonces. En ninguna canción canta. En ninguna. Pero era la voz. Dato innecesario Pero ahí está. Este es el segundo trabajo Inspirado por gente como Beastie Boys, Nile Rogers, Enimo Rioke o Fela Kuti. Están lejos del ángulo post-punk Del blanco y negro que fue de Overload Desde su colorida portada y aunque su esencia sigue ahí Siempre es un acto de valentía pues negarse A repetir lo que ya les funcionaba. Entonces quisieron hacer Como varios cambios An Illusion que es un híbrido entre hip hop Arrastrado y un estilo sofisticado de soul Luego tenemos Algo vibrante como puede ser We Make Hits Que de hecho We Make Hits Esa canción de acá Ponla al principio, luego Es un homenaje a Sabotage, al menos en el video De Beastie Boys Y también en el bajo Entonces con eso senta las bases para un álbum Que también tiene momentos un poco más blancos y negros Que pues es como su bebón Como puede ser Petroleum Y pues al final ya tenemos como Lo que la banda no le había llegado todavía Que es el hitazo Que es el one hit wonder por así decirlo Con esta madre que tuvieron que es Dream Job La cual pues fue un single inicial Que es esta de acá Que a la fecha creo que es su canción más popular Entonces pues ahí está esa Esa canción Es esta de aquí Después de eso de hecho tuvieron un dueto con Katie G. Pearson La cual no sabes quién es no te preocupes Pero aparentemente es una artista pues bastante importante en Leeds Entonces eso también como de Ah, Katie hizo una canción con ellos Entonces pues ese fue como el despegue bueno del éxito Ahora, en una entrevista que tuvo en una plática vía Zoom con el vocalista James Smith Y el guitarrista Sam Shipstone Para el medio Mondo Sonoro Que es un medio Mondo Sonoro Es un buen nombre Es un medio que se especifica en prensa de música La cual tiene sede en Madrid Pues ahí pues le preguntaron Y la descripción que él dijo para creación del disco fue En el verano del 22 O sea dice del 22 pero es 2022 En el verano del 22 después de la gira británica de entonces Cuando empezamos a componer Sin saber que estábamos haciendo nuevas canciones para otro disco No es que estuviésemos componiendo un segundo disco Era más bien un punto de partida Digo que era un punto de partida porque no salía más Y no salían más y más festivales y más conciertos a donde ir Que sabía que nos iba a quitar mucho tiempo Pero no queríamos meternos en 2003 y que todo el mundo dijera ¿Dónde está el nuevo álbum? Estábamos sacando cosas pero más que componer un disco Era más bien sacar ideas Y al final todo se precipitó más rápido de lo que pensábamos Y hacer este disco ha sido muy lúdico Y esa es la mejor forma de resumirlo Al final del verano de hace dos años teníamos tres o cuatro canciones Teníamos otras cosas pero estaban un poco mal Pero no encajaban con la narrativa que queríamos dar al siguiente trabajo Y de repente empezaron a salir más El trabajo de componer funciona así Una vez lo desbloqueas sale rápido y casi sin pensar en ello Después de la sorpresa de tener un éxito tan grande como lo fue de Overload Yo me sentí bastante cómodo Ya que venía de bandas que pues no superan los 10 mil escuchas Sí porque realmente ya para el ensayo de su primer disco Justo por ese reconocimiento de revistas que dijimos Pues ya habían pegado a cierto nivel que podían ir a festivales Él mismo dijo con Ay wey Ya me jaló en mi tercera, cuarta banda Ya jaló la tercera Él como dijo no me sentí presionado por los elogios Sí que sentí presión y estrés por parte de las giras Se me hizo duro Pero creo que es algo que le pasa a cualquier músico A mí me costó estar alejado de mi familia Y eso ha permeado en el disco Por primera vez desde que empezamos todo Empezó a ir muy deprisa Y se me hizo tan emocionante Que empecé a estar mucho de fiesta Hasta entonces la música había sido un hobby Y una actividad social Y los conciertos eran el momento para emborracharse Porque montabas uno cada dos semanas Y en el local te tomabas ocho latos de cerveza Y simplemente porque te estabas divirtiendo O sea haciendo referencia a sus presentaciones Antes que eran en pops Te pagan con cerveza Te la pasas lleno Hay como un horario fijo Me llevó de seis a nueve meses Darme cuenta de que No podía seguir haciendo eso cada noche Oye oye Tengo que trabajar Sí de que realmente no puedes O sea si la vida rockstar Que todos quieren de Maudly Crew Pues sí se puede hacer Pero la verdad es que Pues terminas como Maudly Crew Y pues él dijo No puedo hacerlo Si me importa realmente la música Entonces Por eso de hecho Dicen que son uno de los grupos Que nuevos Aparte de punk Que realmente su catering Es muy sencillo O sea no realmente No piden como mucho alcohol ni nada Ok ok Ahora Hablemos porque ellos mencionan Que fue un disco informal En un inicio El disco pasó por cinco espacios diferentes Tres estudios propios Y Otros estudios diferentes En el estudio del padre De Jay Porque todavía bien con sus papás De Jay Russell En Catherine En Leeds Donde trabajamos con Remy Y en Metropolis Londres Porque hay una ciudad Que se llama Metropolis en Londres Genial Donde grabamos las cuerdas Y el coro de Ghost También ha pasado por nuestro local Y nuestros dormitorios Y en el ático de Jay Que tiene un lugar para mezclar Una vez hicimos todo esto Nos metimos a grabar En el estudio de Ross Orton En Sheffield Y lo mezclamos con él Así que Ross también jugó su papel Como ha acabado siendo un disco muy coherente Todo eso no tiene importancia Me da la impresión De que fue en el ático de Jay Donde todo encajó Recuerden que Jay es el Su compita Su compita Hubo algunos toques de última hora Pero esto es lo bueno De la tecnología moderna Lo puedes hacer No te atascas Y puedes seguir Pues me trata de grabar Un sonido brutal de batería Y abajo en la sala de madera Tocar algo completamente distinto Entonces Esto es curioso Porque realmente Fuera del estudio Que hicieron con La voz de La voz de Russell Que no es Russell Fuera de ese estudio Pues realmente Todo lo han hecho Desde sus estudios Ellos son los dos casas O sea realmente Si es un trabajo muy Muy ¿Cómo decirlo? Informal O sea realmente Es de una manera informal No tienen disquera Ah exacto No tienen disquera Y tampoco tienen representante Creo que ellos contentan De hecho creo que Si llamas O mencionas O les mandas correo Para ver si van a A ver si van a ver Creo que les siguen Respondiendo ellos O tal vez ahorita ya no Pero antes si Seguían respondiendo ellos Ahora Hablemos del elemento Crucial en su música Muchas de las canciones Salen de la línea Del bajo De Ryan Niedman El cual pues Es su compa el bajista Y la solía mandar Con una especie de loop Por debajo Que podíamos quitar rápido Y reconstruir luego Le dedicábamos mucho tiempo A los ritmos Especialmente cuando La canción se había terminado Creo que la parte De la percusión Y los overdubs Es la más emocionante De hacer Cuando estás haciendo un disco Ahí es cuando Se te ocurre meter Una pandereta Que siempre es algo Muy satisfactorio Es la guinda El toque final Y le dedicamos Mucha atención A todo eso Y Remy Es una mente maestra De la percusión Y tocando el Cencerro Y muchas cosas más Ok Ahora Lo interesante Es como la historia De sus discos Y toda esa Como sátira Política Pero lo destacable Es que entra En una sátira Que pues puede llegar A ser un poco Más positiva Parece interesante Esta noción De darte cuenta De que las utopías Por si no saben La traducción De una utopía Pues es una Tierra ideal Sociedad ideal Sociedad perfecta Obviamente la utopía Va cambiando Según la Según Pues mucha gente Porque tu utopía Pues no va a ser La utopía De otra persona Y otra cosa No existen Las utopías No existen las utopías Y ese es el chiste De Where's my utopia Donde está mi utopía De hecho Cuando le preguntaron Porque al final Del disco Pues la crítica Fue como Más bien Los críticos Estrictos Le decían Como de Oye Pero por qué Termina el disco De una manera Tan positiva Si todo está mal aquí A lo que James Dio una declaración Pues bastante importante Que de hecho Fue como su declaración Que llegó a prensa La cual fue Yo siempre he sido En líneas generales Más optimista Que pesimista Quizá sea eso Que simplemente lo tengo Puede que a lo largo De los años Me hayan pasado Suficientes cosas buenas Que me hayan hecho Darme cuenta Quizá la distribución De cosas buenas Me ha llegado El momento justo Para que me diera cuenta De que siempre hay Esperanza en el horizonte Que siempre hay algo bueno A la vuelta de la esquina No sé si Esta disposición Tiene que ver Con la suerte O las circunstancias Es probable Pero sé que a otra gente Le cuesta mucho Tener esa perspectiva Creo que la negatividad Y la miseria Se propagan más rápidamente Y entonces parece Que ganan Que ganan Y abruman a la gente En general Pero incluso En mis momentos más bajos Sigo viendo Que las buenas cosas De la vida Superan a las malas Esto siempre me ha dado Un motivo para seguir adelante Y no sé si es porque Tengo fe O porque solo soy estúpido Creo que el mito Está en los seres humanos En que los seres humanos Son malos Nos dicen constantemente Que somos un virus Y que lo estamos destruyendo todo Que somos malvados Y egoístas Y que estamos dispuestos A joder cualquiera Con tal de salirnos Con la nuestra Pues yo no veo eso En mi vida Cada día veo Veo más Y más bien No lo veo en las noticias Pero sí en mi vida cotidiana Y creo que cualquiera Incluso en circunstancias De pobreza Y desesperación Puede verlo Uno de los primeros libros Que leí por mi cuenta Fue Las uvas de la desesperación Es de John Steinbeck Ok La cual es una especie De referencia indirecta A lo que es una utopía O lo que supone Que es una utopía Yo lo pienso así Es tu elección Y sé que todo lo que me rodea Influye en esa elección Y las conclusiones que sacas Pero tengo fe En que siempre habrá Un mejoro mañana Y esa es la clave Para la música Que estamos haciendo O sea Si es optimista Entonces Si lanza toda una sátira política Si dice ciertas Pues cosas Y cosas malas Cosas negativas Que pasan dentro De su entorno Pero al final La única diferencia Porque el punk Original No el post El punk original Es de tirar O el punk Como este Que estamos aquí El punk que tenemos aquí Es de quejarte De tirarte De destruir Y de que todo está mal Y de que todo siempre va a estar mal Pero en su caso Pues Quiere como darle la vuelta Un poco a eso Y pues decir que si Va a haber una cosa Todo está mal Pero puede mejorar Y da ideas Y no da ideas De cómo hacerlo Pero dice Si se puede salir de ahí Entonces pues está ahí Ahora Hablando de sus premios Y nominaciones Tenemos varios En 2021 En los Anchor Fueron nominados Al premio internacional De música del festival Reperba Y lo ganaron Luego en 2022 En los NMA Awards Los dominaron Al mejor acto del mundo Y del Reino Unido Pero perdieron En las dos categorías En 2022 Los SXSW Los dominaron A premio Grulke De desarrollo De un performance No americano Existe esa categoría Si hay premios muy raros Y lo ganaron Y por último El Mercury Prize Que de hecho Es en el que están aquí De hecho que dice Price Este es el Mercury Prize En el Mercury Prize Los preseleccionaron Album del año Pero al final No fueron incluidos En la ceremonia Como tal O sea Los preseleccionaron Nada más le dijeron De Ben Por si acaso Ajá Los preseleccionaron Al final No estuvieron ya En las nominaciones finales Pero Los invitaron Entonces ya Como el güey se veía Es que se ve como Que pega su bigote Parece el papá de Mario Sí, sí, sí Le hubieron chistoso Y le dijeron A ver Te vamos a entrevistar Entonces pues Ese es el guitarrista ¿No? Ajá Ese es el guitarrista Él es el guitarrista Él que tiene el micrófono Es el vocalista Bajista Baterista Entonces Es una banda Más que tradicional Y para terminar Hablemos de su consagración Mundial como tal Ya han pasado Por festi En total Han pasado A 26 países diferentes Siendo que sacaron Su primer álbum En el 2022 O sea Está cañal O sea En dos años Ya visitaron 26 países diferentes Entre ellos Pues ya Tienen países Pues extraños Como puede ser Varias Varias fechas En Japón Y ya pasaron Por festivales Como Glastonbury Rock Warcher Tertrude Rock Festival Oya Festival Seajet Festival Victorious Festival Y Fort Worth Festival Entonces Realmente han pasado Por varios festivales Y pues De hecho Lo interesante Es que ya O lo que ellos mencionaron Que fue algo Que si no se esperaban Es porque Glastonbury Rock Warcher Tertrude Oya Seajet Victorious Son festivales Europeos Todos 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 El Rock Es en Bel El Rock Warcher Es en Bélgica De Glastonbury En Inglaterra El CJS En Hungría Entonces realmente Son fechas Europeas Son fechas Grandes O sea No son festivales Chiquitos Son festivales Grandes Europas Pero Pasó un detalle Que es de hecho En la imagen Que están viendo De hecho Aquí van a ver Que dice Corona Capital Señal Ya que Su festival Señal Corona Que más les sorprendió Fue que los invitaron A un festival mexicano Entonces eso fue algo Que los Como dirían Que te muevo el tapete Bien cañón Ni siquiera A Japón No A México A México A México Entonces pues realmente Fue una sorpresa Esta presentación La pueden escuchar Completa En Youtube Porque está completa Entonces la verdad Es que pues Les fue Les fue bastante bien Y esto dio paso A que A cuando estamos grabando A cuando están viendo el video En unos días Van a cerrar su gira En Estados Unidos Y Canadá Y su último show De su última gira De todo el año Va a ser en México Entonces decidieron cerrar En México la gira Porque De hecho Si ven la presentación En Youtube Extrañamente Tienen muchísima gente O sea Si llegó mucha gente No sé si porque Había fans de Artag Lo dudo Pero porque realmente Era un sonido Que si te llamaba A acercarte A unas horas Muy tempranas del día Y pues Se llenó Ya hicieron su fecha En Puebla En Foro Puebla En Foro Puebla No sé si se vaya a llenar Pero ya está llenado No sé Los muertos en 300 baros Cómo no que los convencían ¿Sabes? Pero bueno Ahora vamos con Justo a la media hora Ahora vayamos con Las preguntas Vamos a empezar Con cómo conociste A la banda A ver yo los conocí Porque tú los pusiste En el coche Específicamente La canción de Dream Joff Y es que si es una canción Que te atrapa Bien cabrón Porque primero Son los bongos Que no es una Algo que escuchas En una canción Como habitualmente Y como dijiste Pues la percusión Es algo que es muy importante Para esta banda Y se nota mucho En esta canción Tanto la percusión Como el bajo Y después la voz Desentonante Que yo se te pregunté Oye no mames Esto es Beck Porque suena muchísimo A ese estilo de voz Como desenfadado No sé Como cantar Como así Pero con estilo Como platicando Y eso está interesante No hay muchas bandas Que lo hagan Y a mí cuando escucho Todo eso combinado Con un buen bajo Que a mí es lo que me llaman En muchas canciones Pues es como que Ah Ok Interesante Me gusta Y ya Lo seguimos escuchando Creo porque Bueno cuando nosotros Venimos para acá Para el estudio Pues no escuchamos música Hay gente que platica En el coche No nosotros Es como que Ah música De hecho fue porque Ese día grabamos El video de Lo mejor del año La primera mitad del año Y yo había encontrado Bueno si También los conocí por eso Y después como Ah ok Está cool Pero como que ese día Como que traías puras canciones De ellos Era el álbum completo Where's my utopia Entonces por eso Fue como que Ah ok Llegó al monólogo Y también Mariano me dijo Que pedo Porque Si fue como que Ay wey Si porque Es tan bien turbio Lo que hablan No sé Si está hasta No sé Como que está Mierito Pero me gusta Estuvo bien Y ahí fue cuando Me atrapó Tú Yo Corona capital 2023 Les puse el horario Porque ahí está Cuando tocaron De hecho Ahora pensándolo En retrospectiva Es un escenario principal Pues más que Más que bueno Está bastante bien Yo En esa ocasión Yo llegué Muy temprano Porque yo me fui En un transporte En un trostel Entonces Esa madre Te deja A las 12 en el foro Siendo que el festival Hable a las 2 de la tarde Pero te deja a las 12 Entonces Pues ya sabes Llegué temprano Fui con mi novia Y vi primero A Han Storm Voz muy chida Muy bonita La voz de esa morra Y después Hay un Yo quería ver A alguien que está En el escenario principal Que se llama Brooks Nielsen Brooks Nielsen Pertenece a otra banda Pero es un Es alguien que a mí Me gusta mucho Escuchar Es uno que me Es una voz que me gusta Es una música que me gusta ¿Sí lo viste? Sí Es mi estilo de música Y vi a Brooks Nielsen Después de eso Hice algo que nunca había hecho Nunca en mi vida En un festival Aprovechando que no había gente Entonces Fui a la torre A la Rueda de la fortuna De Vans ¿Y te subiste? Me subí Porque no había gente ¿Pero ahí te dejan pasar gratis? No sabía Nada más tienes que firmar Una permisiva De que si te mueres No pasa nada Ok Entonces Me subí a la torre Y me acuerdo Que a lo lejos Vi el símbolo Del primer álbum De Yardlact Que es como el vinil Con la Y Los vi de fondo Y vi que era un sonido Que dije Ah Está padre Porque Cabe mencionar Que yo Normalmente Desde dos mil Dieciocho Desde dos mil dieciocho Empecé a Escuchar a todas las bandas Empecé a escuchar Todas las bandas del cartel Ahorita ya es más difícil Porque son tres perros días Antes era más fácil Porque eran dos Pero normalmente Mínimo Una canción de cada uno ¿No? No Mínimo escucho unas diez O sea me echo el This is Y toda la banda This is Y toda la banda De hecho este cartel Estaba a punto de acabarla Del cartel de este año Y eso me faltan tres bandas Pero Yo me acuerdo Escuchar a Yardlact Solo esta vez el primer álbum Entonces no me llamó tanto Pero dije En una de esas Y los escuché desde La Real Fortuna Y estaban tocando a esa hora De cuatro cincuenta A cinco veinte Yardlact Ya era tardecito Ya era tardecito Y la verdad es que se llenó Y les digo que es un escenario Muy bueno Porque estaba Brooks Nielsen Yardlact The Wildman Que me los perdí Y la verdad es una banda Que me llamaba mucho Tudor Cinema Club Y The Hives Y Arc of Fire Pero la verdad es que Es un escenario principal Pues bastante bueno Ahí te quedas Ahí te puedes quedar Y como los fans de The Hives Son como bien legales Igual ya había Güeyes ahí desde Muy probable que sí Ya había ahí Dando Pero así yo conocí a la banda Y después pues sacaron el Where's My Utopia De hecho En Spotify Puedes preseleccionar álbum Yo preseleccioné el álbum Cuando salió lo escuché Y dije Ok Esto ya me llama aún más Entonces pues Ahí está Y bueno ¿Cómo definirás tu experiencia Escuchando estos álbumes? A ver El primero que yo escuché Fue el Where's My Utopia Que es el que está Aquí a la derechita Es una experiencia Bien bien curiosa Porque A ver Primero el acento Es algún tema Que yo quiero tocar No es algo que es Muy convencional Y ahorita Bueno es que desde antes A mí también se llama La música con acento Por eso Los primeros álbumes De Arctic Monkeys Tienen un acento muy marcado De Sheffield Que se le fue quitando El external conforme a los años Y otra banda Por ejemplo Que ahorita está muy muy marcado Pues Spontains DC Que es un acento 100% irlandés Blah Blah Entonces Se marcan Son acentos poco comunes Que de una u otra manera Te atrapan Entonces eso fue lo primero Que me llamó la atención Después La lírica que usan Que sí es Hablar Casi casi hablan En varios puntos Del primer álbum Sobre todo en el primero En el segundo Pues hay un monólogo Pero no hay como otra Hay como tres partes Tres canciones donde hablan Pero pues sí está casi Hablado algunas partes En las que cantan Hablado con ritmo Se podría decir No es como Bueno hablar con ritmo Es poesía La verdad No sé qué es la poesía De mentiría Bueno es Ajá Está en el ritmo Y sí lo hacen como Compaginado con la música Que es mi otro punto Que Que es como muy Contrastante a lo que están diciendo Puede llegar a ser alegre Y hablando de una cosa rara O puede llegar a ser pues muy Como de fondo Entonces Y tiene sonidos como muy experimentales Para mí Por eso al principio Yo no pensé que fuera post-punk Pero ya después Escuché el primer álbum Y me dije Ah claro Es post-punk Entonces este Para que no sepan Pues es muy parecido a Fontaine's Y sí De hecho Interpol Es post-punk Pero de los 2000 Ahorita Hay como un resurgimiento De todo eso Porque Pues sí se están viendo bandas Que lo están volviendo a popularizar Por alguna razón Entonces eso Está muy bien Es un género de la neta Bastante chido Y Y sí Es una experiencia rara Pero al final Te terminas acostumbrando Como a Esa dinámica que tienen Entre Ahora hablo Ahora canto Ahora le meto más A los instrumentos Entonces es como un Viene y va Viene y va Viene y va De cosas interesantes ¿No? Y pues Ajá Ya después Segunda escucha Empiezas a leer las letras Y dices Ok No soy de Reino Unido Pero le entiendo un poquito Es como con Si es que Un chingo de canciones Reino Unido Hablan de esas cosas Es como si quisieras Charping Floyd El alumno ¿Cuál es el que Se llama Docs Ese Y es como que Ah chinga Ok no sé que hablan Pero genial No entiendo tu situación Política Pero que chido Me quedas muy bien Roger Wals Mientras Se la amas Al presidente de México Pero si está Está bien O sea es una experiencia rara Sobre todo con La primera escucha De cualquiera de los dos Ya después si te vas Al otro Dices ok ya entiendo De donde viene esto Ya entiendo De donde sacan este sonido Y como lo evolucionan Entonces es una experiencia rara Pero bueno Yo diría que al principio Raro De hecho escuchar El álbum completo Al inicio Creo que puede ser Una experiencia Bastante bizarra En general Porque como les digo Es un álbum Es un álbum que realmente Al menos a lo que ahorita Se está escuchando No es algo convencional Y más si De cierta manera Tu primera introducción A esta ola De post punk Es esta banda Si puede ser raro Porque si O sea Tienes Dream Job Por ejemplo O tienes de O tienes de Overload Pero Hay otras canciones Que si Te sacan un poco De lo que es El status quo En general De como hacer música Porque si Es una plática Luego meten Transiciones bien raras Luego hay como Una pista de hip hop Rara Así que digas Que tremendo coro Pues no Hay algunos que ni tienen Entonces Realmente si es una experiencia Rara Y si te diría Que puede ser Que no es una experiencia Para todo el mundo No, no, no Pero pues En mi caso Pues fue algo Que si sentí familiar Pero al mismo tiempo Si lo sentí Como algo Que si era Pues totalmente nuevo Y eso fue Lo que me gustó De eso Porque si era algo Que no veía O que no Me resultaba familiar Por otras bandas Que he escuchado Ajá A mi también Pero A la vez Es como algo fresco Entonces eso fue Lo que me gustó Y al menos a mi Esa parte me gustó Ahora Solo son dos álbumes Pero ¿Cuál es tu ranking? A ver El que menos me gusta Aunque me gusta Todavía bastante Es The Overload Este siento que es un álbum Que puede crecer en ti ¿Sabes? Porque Mientras ya más Lo fui escuchando Más fue como que de Ok Me atrapa Y fui como que Cachando una que otra canción Que más este Que me gustaba más que la otra Por ejemplo Al principio A mi me gustaba mucho Una canción que se llama Rich Que era como que de Ah que pedo Ahora soy rico Pero antes no gastaba dinero Y me gustó al principio Pero ya después que la volví a escuchar Dije no Ahora me gusta más esta Y entonces no sé Me gusta Así va la de Rich Más o menos Está raro Pero ya después de escucharlo Bien Es como que de Ok Aquí hay un punto fuerte Un punto bajo Y está bien Siento que si lo siguiera escuchando Pues me llegaría a gustar Tal vez hasta un poquito más El álbum Y después pues obviamente Where's my utopia Que ya perfecciona Todos estos aspectos Pero esta portada Está chida Es como una portada alternativa Que nada más ahí La busqué Y salió Está como todo en blanco Y negro Con dibujitos Entonces Me gusta Y sí Es un álbum Que está también Interesante Como dices Es que tiene cosas bien raras Creo que era Esta la canción Del monólogo Sí Es esta Aquí dices ¿Qué está pasando aquí? Están contando Una historia bien loca Entonces sí Pero es un muy buen álbum Que después Justo como dices Lo Lo balancea Porque antes de esta Va yo creo que Es la canción más alegre Del álbum Que es la de We make hits Entonces te sacas de onda Te dices A ver qué está pasando Ya quiero ver qué sigue después Tiene como que Como película de suspenso ¿Sabes? Una bonita película de suspenso Que dices No sé qué va a pasar Quiero saber qué pasa Por eso me gusta más Esta album Yo voy a empezar Con igual Overload Sigue siendo Un muy buen disco A la fecha Hay una canción Que siempre me salto Que eso es lo que no me gusta Pero yo siempre me salto Quarantine the sticks No es una canción Que me guste Realmente No es una Que me guste tanto Pero Pues Aún así sigue siendo Un muy buen disco Lo sigo poniendo en algo Que sí fue una revelación Totalmente Cuando Repasé ese cartel Del Corona Capital Porque pues Primero siempre me llama La atención Cuando incluyen bandas Que ni siquiera están en álbums Que a veces están en EPs A veces como es el caso O que tienen una canción O una canción Como es el caso de Monoblock De este año De este año Y hay bandas Que igual tienen un álbum Nada más Como Brittany Calls Me Calls Me Baby Apenas estrenó su primer álbum Ahorita Hace semanas Bueno ya un mes Entonces Eso siempre me llama El álbum me llamó Me gusta mucho Me gusta la dinámica Este es mucho más punk Que el de después Creo que de hecho Este es un poco más Rudo Si se puede llamar así Pero me gusta Y ya después de Tengo el World's Made Topia ¿Por qué? Porque está muy divertido Para mí es un álbum Muy dinámico Es muy divertido Tiene su y bajas Tiene para mí Tanto bajo Como beats Como ritmos Más contagiosos Que te hacen brincar Entonces Eso es algo Que me gusta mucho Y de hecho En la presentación Que tuvieron en Corona Capital En el setlist Incluyeron Dream Job A pesar de que todavía No la sacaban Y fue la canción En la que mucha gente Se sacó de ¿Qué es esto? De Guajas Pero ni siquiera Era una canción Que creo que está disponible Todavía No, no Es que no quiero Vamos a probar Hay mucha gente Vamos a ver Qué tal sale Y ya entonces Me encanta este Este álbum Se coló ahí En los primeros Cinco lugares Creo que fue tu top 3 ¿No? Fue mi top 3 Este De los álbumes Que escuché En este En este Primera mitad del año Y pues nada Es un goce Ese disco Y se los recomiendo mucho Pero No los escuchen Por álbum Lo que nos lleva A la siguiente pregunta ¿Cómo empezar a escucharlos? Yo voy a usar La infalible mía Las primeras cinco canciones Que salen en Spotify Top 5 Exacto Yo le digo la ruta de Spotify Es que si te llama la atención La banda Escucha las primeras cinco canciones Que salen en Spotify Si te gustan más de tres Sigue escuchando Si te gustan las cinco Pues ya Es medio tramposo Es medio tramposo Porque por ejemplo La de Coldplay Está My Universe Por eso digo que Si te gustan al menos Tres de esas canciones Ya rifaste Y ya escuchas más cosas Porque seguramente Si te indagas más en Viscos EP Vas a encontrar Lo que te guste todavía más Pero con que te gusten tres Ya con eso la armaste Si no te gustan O sea si te gustan Nada más como una o dos Pues igual Y no es tu tipo de música ¿No? Pero de aquí Que son como un balance De los álbumes Que para mí Pues está bastante bien Y tienes desde Lo más alegre Como When The Laughter Stops Hasta algo bien Pinche raro Como When The Laughter Stops Que como dices Engañoso Porque si la escuchas En orden Y vas a Dream Job A esa dices Ay cabrón ¿Qué perro es esto? ¿Por qué me estabas Hablando de aliens hermano? Pero por ejemplo A mí me gustó Entonces este Hay gente que si es como que No voy a seguir escuchando Esto que es raro Pero sigan Porque si ya siguen Escuchando las otras canciones De esas cinco que yo les digo Pues con eso ya lo tienen Específicamente estas cinco Porque luego cambia Ahorita no creo que cambie pronto Hasta que saquen nuevo material Pero pues sí Yo les voy a decir Que se vayan con seis canciones Yo les diría Que escuchen seis canciones Pero en este orden Yo les diría No por álbum Repito No es por álbum Yo primero O sea si métanse al álbum Para preguntar las canciones Métanse al álbum De Where's My Utopia El cual es este Y escuchen estas tres canciones Que son para mí Las que te pueden acercar más A eso Y que te pueden llamar Que es We Make Hits Que pues ya lo hablamos Que es básica En general Quieres escuchar más También Room Job Que se va a hacer Una básiquísima Y la más popular De la banda ahorita Y When The Lower Stops Que es la de Con Katie G. Pearson Que es la última canción Ahí ya te atrapé Ya te tengo Ahí pasarías A The Overload A estas tres canciones La del título El single La madre Con explotó The Overload Más pesado Pero Bien Luego Payday Que igual Es la que les digo Igual Bombos Ahí está Entonces Contagiosa Y por último Pour Another Que se me hace también Una fácil Pon esas canciones En tus me gustas Las escuchas de corrido Y ya si te atrapó ahí Es momento De empezar Con un álbum Porque ahí ya tienes Y si realmente Tienes ganas de más Y quieres escuchar más Escucha Que de hecho No son pesados No duran Más de 50 minutos No duran Ni 40 minutos Duran 37 minutos Creo que los dos Entonces es una escucha Realmente Que si te puedes Dar la oportunidad De escuchar los discos No son discos pesados Solo que hay partes Que si Si no lo escuchas En el contexto adecuado Si vas a decir Me la voy a saltar Que pedo Pero si realmente Creas la experiencia Vas a entender Tú un poco más Obviamente Esto va de la mano Con que Leas los lyrics No te voy a decir Que te pongas A estudiar Política Derecha e izquierda De Reino Unido Pero basta Con que Metas un poco En esta atmósfera Entonces con eso Bastaría Bueno y Ajá Pues si no Le sabes tanto el inglés Lo puedes traducir Busca lyrics O letra en español Yardak No sé Ahora Para ti Este A qué banda se parece O en qué género Los colocarías Para la gente Que conoce a tal vez Estas bandas Pero no las anteriores Ok Para mí Lo que me sonó Más similar Fue Car seat headrest Es que Tenían también Cosas bien raras Estos no son post punk Esto si es puro indie Pero tienen muchos aspectos Que son parecidos Por ejemplo El tipo de tono De voz que usa Bueno voy a adelantarme Un poquito más Porque este es El car seat headrest Es la primera De su primer álbum Que es el twin fantasy Si está bien Pinche raro Pero tienen cosas Pues muy interesantes Y que creo que Logran adaptar Estos chavos O que yo lo sentí Más familiar Por esto Por la manera de cantar Y el ritmo Después Ahora si Por el acento Más que otra cosa Y por los ritmos Del bajo Pues Fontaine's DC Que también ya Acaban de sacar Álbum hace muy poquito Que se está haciendo Muy popular El romance Entonces Igual son De como esta misma ola Si no me equivoco Fontaine's DC Ya tiene como Desde dos Digo 2016 Fontaine's ya tiene Cuatro álbumes Si ya tiene cuatro álbumes Entonces ya Ya tienen mucho más 2019 empezaron O sea Que son tres años De diferencia Siguen siendo como De la misma oleada No tienen cinco Entonces si está Es interesante Como van sacando Esos a los meses Después Otra banda La neta Bien bien rara Que me encontré Por ahí Pero Este Como está en Me metí a una parte De Spotify Que es la radio Y ahí te ponen Lo similar Ajá Lo similar Entonces esta banda A ver si la pronuncia bien Warm Duscher Ya tenía una canción De sus me gustas Y dije Ah ok No sé de dónde la saqué Pero Pero como que Tiene Lo similar I got friends Igual está buena Está muy buena I got friends Se me hizo similar Si está muy buena Esa canción También no sé De dónde la saqué Nada más un día Me salió en una playlist Random Y fue como que La voy a agregar Y los volví a ver Y dije Oh interesante Y después pues Idols Que también es como Post punk Este es más punk Que post punk Pero van a decir Cuál es la diferencia Este El punk es como Sex Pistols Y el post punk Es como Joy Division Muy diferente Entonces Vamos a ver Más por celular Entonces pues Está bastante bien Yo A continuación Si les voy a dar Meramente Bandas Que también son Post punk Post punk Todas Y también todas Son inglesas Todas Vamos a empezar igual Fountains DC Que yo creo que ahorita Al menos son los reyes Al menos en este género Creo que ya superaron Idols En este momento Creo que combina Esa Si Conserva eso de punk Como Boys in the Berlin Que es una canción Muy movida Pero igual Puedes pasar a canciones Como I Love You Que es un monólogo Completo Me encanta esta canción Y no la entiendo Porque no sea política Pero Por cierto No es una canción De así romántica Es para Irlanda Es política Sí Te amo mi país Y De lo más reciente Here's the thing Por ejemplo También es tu favorita Alón No mi favorita Es in the modern world Ahora Pasando algo Un poco más Pesado Pero igual Mantiendo una misma línea Idols Los cuales Ya vinieron a México Esta va a ser su tercera ocasión Ya estuvieron en Corona Capital 2022 Y estuvieron en Corona Capital Guadalajara 2023 Y ahorita van a estar Sí 23 Y ahorita van a estar en Pabellón Pepsi Y es una banda igual que es Joya De hecho si les gusta Si han jugado Grand Theft Auto V Y les gusta la radio Que escucha Trevor de música Así como Ponga así Esto es para ustedes Es Una voz más grave Más pesada Pero igual sigue siendo Muy buena Ritmos más apresurados Sí Pero ahí ya escuchan El Joy Division de fondo Exacto Entonces Muy bueno Luego tengo Wonder Horse Otros igual Estos igual Están un poco más underground Pero aún así Creo que valen Totalmente la pena La verdad Teal por ejemplo Igual Te están contando algo Entonces Este igual Es un poco más Más bajo No es tan pesado De hecho incluso puede pasar Ahí rozando por un indie Ok Pero la verdad es que igual Si les gusta Vale totalmente la pena Ellos no han pisado México todavía Esperemos algún día Pero Vale la pena Luego tengo Sprints Una joyita Y oculta Que ya mencioné una vez Van a venir al Corona Capital De este año Seguramente van a estar Bien pinche temprano Pero si tienen la oportunidad Escúchenlos Porque estos conciertos Se ponen muy Muy buenos Entonces igual Sprints joya Luego tengo unas que igual Van en su primer álbum Ya para terminar Que es Wettler Pero más premiadas Que nada Un álbum Muy reconocida Yo las había apostado Para este Corona Porque Engajaban bien No las pusieron Pero no así Es una banda Que vale mucho la pena La buena noticia Si les gusta Cualquiera de estas cinco bandas Escuchen Y son de esta misma oleada De post punk Sobre todo Todos los nuevos fans De Fontaine Exacto Entranle Todos los nuevos fans De Fontaine Ahí entran Ahora La buena noticia De esta oleada Es que De todas estas bandas La única banda Que no ha venido a México Es Wettler Y es Wonder Horse Y de las que dijo Mariano La no ha venido Ward Moster Ajá Y Carseid Headrest Si vino un Corona Vino un Corona Fuera de eso Fontaine's DC Ya va a tener su fecha Pabellón Pabellón No sé si va a tener También para el norte Quien sabe Creemos que sí Ya vive latino Creo que se descarta También un Corona Pero va a venir Fountaine's Idols Ya va a tener su fecha En Pepsi Center Ya la tuvo Perdón Ya tuvo su fecha Idols Y pues ya La queda Yo creo que se podría Mirar con el 25 Fountaine's Todavía Y Sprint's Pues los vamos a tener El Corona Entonces Si les gusta este género Es buen momento Para el que les guste Ahora ¿Cuál es tu top De canciones favoritas? Ok me voy a ir un poco Rápido Porque ya estamos Rozando la hora Pero voy a empezar Con The Undertow Más o menos Les voy a decir Un poquito De qué va Como cada canción Esto es como De bullying De sentirse culpable De que le molestaba A alguien Pero pues Mucha gente cambia Cuando O sea Por ejemplo Tú eras bully En la secundaria Y pues si Si lo reflexionas Es más o menos Algo así Entonces Me gusta Tiene buen ritmo Es de Where's my utopia Después tengo A Vanjard for the North Porque como decías Es un final Optimista Y tiene pues Este sí Tiene un buen Coro Entonces me gusta Bastante Después tengo The Incident O el accidente O el incidente No la LLD Tiene toda esa parte Pues chida ¿No? Ajá Esta es más movida Es de las movidotas Entonces me gusta Esos tipos De coros Y ese como Romper las reglas Pues me gusta Esa es como Esta parte De este disco Después Aquí voy a denombrar Varias de este disco Porque realmente Me gustaron Después tengo Land of the Blind Por esta parte Del principio Entonces sí Está bastante Bastante bien Y pues Eso No sé El bajo Como dijimos Bueno como dijiste Al principio Si se nota mucho Y ahorita que Lo pensé Que tienen como Toda esa línea De pensamiento De primero el bajo Después la batería Y después Lo que salga Después canto Entonces está bien Después tengo Payday Igual Bongos Como debe de ser ¿Cómo dices? Esta sí La pueden poner a cantar Sin pedos En un concierto Entonces me gusta Bastante Y ya después Ahora sí Para acabar con este Album Tengo The Overload Que también Me gusta bastante Sí Más pasada Que pues se habla De cómo ya Estamos hasta la chingada De todo En pocas palabras Está bastante bien La canción Después tengo We Make Hits Que ya es del Where's My Utopia Pues este es como El hit principal Bueno no Porque fue Dream Job Pero pues habla de eso ¿No? De que Del hit Del hit De si ahora Nosotros ponemos Las reglas En esto Del post-punk Porque justo Dices eso Porque le hace crítica Tantos allegados Del mismo género Que salieron Del mismo lugar Que ellos A otros que dicen Ah pues es que Ya estoy aquí Con Universal Quién sabe qué Al final Lo que más me gusta Es que dice Yo sigo siendo Anticapitalista Pero si esto No es un hit Todo era como Ironía Bien ironic Entonces está Bastante bastante bien Y pues sí Le dice así como Yo soy bien padrote Pero era bromita Es como Ah cómo vive este meme De es broma Pero si quieres No es broma Más o menos Es la canción Entonces me gusta Después tengo When the laughter stops Que es la que dices Que es con P.J. Pearson Que pues habla de Ah me le estoy pasando Bien chido Hasta que tengo que ir A chandar Entonces Un poco de palabras Es eso Entonces está Bastante bien Sobre todo esa voz Como más envenida Luego le sirve Bastante ese tipo De canciones Y pues me gusta También me ha combinado Con el rap Que tiene También es de las Mejorcitas del álbum Después tengo una Que es un sencillo Que se llama The Trenchcoat Museum A ver Esta es la única canción Rara Que dura 8 minutos Pero me gusta Como toda la primera parte Escuchen ese bajo Otra vez Percusiones raras No tienen disquera No hay pedo A ver ¿Quién me va a demandar? ¿Ellos? Ese bajo Entonces me gusta bastante Y ya después La letra Pues sigue siendo Bastante Habla de pocas palabras De cómo Llevar Si ese tipo de ropa Te puede hacer Más distinguido De cómo Hasta los velos Te pueden decir Señor Cuando estás todavía Bien joven Porque vas Bien vestido Entonces dice que Que cuando muera Lo embarquen con todas Sus gabardinas Porque lo hacen ver Más chido De hecho Terminan con esa canción Sí Porque dura 8 minutos Y al final Es esto Es divertida Eso es lo que Me gusta bastante Después de esto Tengo Fishy Fish Esta es rara Creo que no sería El pick de muchas personas Del álbum Pero a mí me gusta Es que es la más rap Sí La guitarra me gusta Está bastante bien Es como si es esto Más rap Entonces sí Es de Damini Después tengo 100% Andy Rant Que a ver Cómo les resumo La historia De esta canción Habla de Yo estaba pedo Me desperté en la casa De alguien Y después me dijeron No mames Descubrimos que hay Aliens Y que les preguntaron A los aliens Tú sabes de dónde venimos Y los aliens Ni idea ¿Por qué estamos aquí? Ni idea Y entonces Más o menos Es una respuesta Que es la que buscamos encontrar Cuando encontramos aliens ¿Cuál es nuestro propósito aquí? Y si estos güeyes Que llegaron a nosotros Que se supone Que son una inteligencia superior Tampoco saben Pues ¿Cuál es el punto De todo? Todo se va a la mierda Y pues ya Aquí es como dicen Y pues ya Entonces lo que dicen después Es Nada vale la pena Pointless Y ya después Te dicen Todo esto es como hippie Decirte que Todo no tiene sentido Pero ya después Hay una parte Que me gusta mucho Que dice Agarra a la persona Que tienes al lado Y dile Todos nos vamos a morir A la bestia Pero estamos vivos ahorita Y eso es lo que importa Entonces eso Eso me gusta bastante Y pues está Está bien ¿Sabes? Toda la canción es así No es como que tenga Una base rítmica Tan impresionante Pero la letra La primera vez que la escuché Dije Que chido Y aparte termina también Con algo Con algo también Que dices Hay otra pregunta existencial Es como cuando Los memes esos De cuando voy a terapia Y le suelto La bomba En los últimos 5 minutos De un trauma Y ya no lo puedes abordar Dice O sea No es como si Cuando me muera No vaya a haber nada ¿Verdad? Entonces pues Ahí está toda esa bomba Existencial que te tiran Y me gusta bastante Esta canción Claro no es para escucharla La voy a poner en mi playlist Pero si quieres Si un día estás pensando De algo así bien Oscuro No sé Esta canción es como Tu principal Y ya mi favorita Pues es Dream Job Que es la que me Me encantó con estos Ya me la sé Entonces pues Me gusta bastante Creo que no lo puedo escuchar No me importa Y pues en general Me gusta bastante Esta parte me gusta Me encanta esta canción Se me hace divertida Se me hace dinámica Es que A mi cuando tiene Esos bajos Como que de Bajan y luego vuelven a subir Me encantan Ese tipo de canciones Que se me quedan pegadas Y pegadas Y pegadas Y creo que Ya se se metió A mis canciones Más escuchadas Desde los últimos 6 meses Pero si Me encanta Es una canción Muy muy buena Y cuando la primera vez La que la escuché Desde ahí dije De aquí soy Entonces si Está bastante Bastante bien Tu Yo Voy rápido Voy a empezar con Grifters Grift Que igual Es rara Es rara El final Es lo que The Undertow Que ya la mencionaste La canción Siente al finiquito Cuando te despidieron Payday Land of the blind Igual Entonces Y luego pasa Entonces Es como una Constante en general Entonces me gusta mucho Luego We make hits Porque pues ya hacen hits Entonces todo chido The Overload Que fue con la que abrieron El Corona Entonces Tus hijas Las gente Y eso es con su chido Bueno cuando Me pareció A ver Dicen que chingados Vine a ver Pero sí Witness Can I Get Que es una canción Que para mí Dura muy poquito Pero se me hace muy buena Y si la tocan Entonces De hecho Hasta parece un interlo Igual bajo Muy Ramones Entonces sí Muy rápida Entonces muy buena Luego Dark Days Que no pertenece a ningún álbum Fue parte Fue parte De un single Es como un B-side Así Así Dark Days Dark Days Entonces sí Seguro que si le preguntamos a esos güeyes quién son la inspiración, de seguro dicen gorilas. Pero tal vez. Dream Job. Es que tiene a todos. Pooh Another, que se convierte en mi canción favorita de The Overload. Entonces. A Vineyard o For The North, que se llama una canción que para mí debería de encerrar esta con los conciertos porque se me hace. Es bonito. O sea, es muy buena canción. O sea, el coro, el piano, como sintetizadores o no sé. O sea, todo es. Y va subiendo poco a poco. Entonces. Entonces, no sé, hasta parece canción como si fuera de electrónica. O sea, está muy raro. Entonces, muy buena. Y por último. When The Lower Stops porque pues es la canción de todo Odín que ya hay que regresar a la chamba. Entonces. Aparte la voz de Katie Pearson. Obviamente ya no va a venir, pero. ¿Se la pueden traer? Se la pueden traer. No sé. Así que digas que ocupa Stan Lips, ¿no? Entonces. Entonces, ese es mi top. De hecho, checando el set list que hacen en sus fichas individuales. Empiezan con The Overload, Dead Horse, Women Heads, Petroleum, Land of the Blind, Fizzy Fish, Dark Days, Witness Can I Get A, Down By The Stream, Dream Job, Poe Another, Avengers For The North, With The Lower Stops, Payday, 100 Endurance, The Trapper Spells. Y terminan con The Trenchcoat Museum. Entonces, es un muy buen set list. Está bastante bien. Y para terminar, ¿qué opinas o cuáles son tus opiniones finales generales de la banda? A ver, yo creo que es una banda sumamente interesante y única. Sobre todo, es una banda que te puede ir desde lo profundo hasta lo divertido. Es versátil. Entonces, me gusta mucho la propuesta que con solo dos álbumes ya tienes a dos güeyes de México hablando de ustedes. Entonces, está random, ¿no? Pero, no sé, es una banda que le veo bastante, bastante futuro. Y que, digo, si pueden cacharlos cuando vengan a México porque no creo que sea su última visita al país. Creo que los vamos a terminar de enamorar porque eso es algo que le veo mucho al corona. O sea, traemos a güeyes con un álbum con dos escuchas. ¿Por qué estoy en el escenario principal? Porque estoy en el escenario principal en México y llegan y los reciben como si, no sé, o sea, están súper bien recibidos. Todos aplauden, todos tienen energía y es algo que la verdad se le agradece mucho a México. A ver, muchos dirán que el mejor público del mundo es argentino o así. Y yo no creo que ellos sean un tipo de público que apoya bandas emergentes. Porque nosotros sí llegamos tal vez desde más siempre a los festivales. Llegamos, escuchamos, nos interesamos, entonces, no sé. Es que brincas con alguien que no conoces. O sea, esa es la magia de echar desmadre. O sea, es realmente de... Aunque, o sea, en la parte en la que público me que no es más mamón probablemente es cuando eres telonero. De alguien grande en un venue como el Foro Sol. Bueno, es como el efecto Fountains DC que no sé, no, no, no creo que no se lo aprovechó lo suficiente a Fountains DC. Porque ya estás esperando y pues realmente no brincamos, no hicimos nada porque pues ya estábamos esperando a otra banda. O sea, el güey de Fountains le hizo como, ábranse para el Monshwit. Que es lo peligroso que le puede pasar a Franz Ferdinand con The Killers, por ejemplo. Por eso ya creo que le afirieron también su fecha solos en el frontón. Ajá. Pero puede pasarle también a Franz Ferdinand, que eso es lo malo. Pero cuando es en festivales sí somos gran, gran público. No, no somos un gran público en festivales. Entonces, pues, sí. ¿Y qué más te gusta esta banda? Yo creo que son una banda con una propuesta más que buena. Creo que se ubicarán como una parte esencial o una artera vital en esta nueva ola de, este, de post-punk. Que ahorita está armando bandas que están hasta arriba como son Fountains DC y Idols. Porque Idols ya fue headliner en dos coronas. Bueno, headliner mediano, pero realmente sí está en letras grandes. Fountains DC sin duda ya se le va a considerar para igual no ser headliner, pero para estar ahí abajo del headliner o antes del headliner. Entonces, este, es una etapa que se viene bien. Wet leg, igual que son unas morras multipremiadas que se pueden ver. Y más bandas que pueden llegar a llegar. Entonces, creo que son una arteria importante de este movimiento. Y pues ya con esta gira que terminen, ya con sus fechas que tienen hasta en China y luego a México. Entonces, creo que sí se van a dar a conocer bastante. Y pues creo que al final son canciones que sí te pueden hacer reflexionar, que sí te pueden poner a pensar, que sí sirve como un ejercicio incluso, pues, metódico de tu inglés. Pero al final no pasa de que es una satira y de divertirte, de saltar, de brincar, de coros y de ritmos que son contagiosos. Y pues la verdad es que se va a hacer una banda muy buena. Sí fue una joya que pusieran el 2x1, que los incluyeran. Y pues esperamos les vaya muy bien. Y pues la verdad es que sí estoy ahorita muy emocionado por verlos. Ya en el sábado. Entonces, pues, ahí ya les diremos cómo nos va. Eso pues ya lo veremos hasta el after, un pequeño after de Yarddact que vamos a tener. A ver cómo nos las pasamos en Yarddact nosotros y los otros 400 fans de Yarddact. Pero pues nada, creo que es una banda que se influencia. Y pues creo que esta es la banda más underground de la que hemos hablado siempre. Entonces, pero pues... Y creo que sí se va a quedar por un buen rato. Que probablemente se quede así por un buen rato. Pero la verdad es que pues va a valer la pena. Pero pues nada, espero les haya gustado mucho el video. Hayan disfrutado, hayan conocido música nueva, una banda nueva. Y pues nada, si les gusta, si les interesa, pues ya saben cómo empezar a escuchar. Ya saben por dónde escuchar. Ya saben a qué banda se parecen. Si les interesa escuchar Yarddact porque es una banda que pues sí. Sí les puede gustar y sí puede valer mucho la pena. Este... Y pues nada, este fue Lavadero. Donde sacamos los trapitos del sol. Pues les mando un abrazo con Lavadero Mío y Condensuado. Nos vemos el viernes con un video random. Y pues ya después nos veríamos con el after de este concierto. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho. Lo hayan disfrutado. De aquí ya se nos salgaron los conciertos de octubre. Ya nos veríamos hasta noviembre. Para el Corona. Que pues es el plato fuerte. Y pues nada, les mando un abrazo con Lavadero Mío y Condensuado. Y nos vemos el viernes. Adiós. 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 Adiós.